Aquí tienen unos consejos para ahorrar energía este verano, presentados por STG&E y Media Arts de San Diego. Cambie sus focos de luz viejos y actualícelos por focos de bajo consumo. Desconecte todos los cables que no están en uso. Salga a pasear más seguido para reducir el uso de energía en su hogar. Salga a pasear más seguido para reducir el uso de energía en su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!